Muy buenas, pues este es el primer vídeo de una serie que voy a llamar Iniciación al Airsoft o Airsoft desde cero, no lo sé, ya se nos ocurre algo. Naturalmente el primer tema a tratar es ¿qué es el Airsoft? Bueno, pues si ya sabes lo que es el Airsoft y te has estado informando de ello, no te vayas aún, porque también voy a hablar de las principales ramas en las que se divide el Airsoft, como son Milsim y Speedsoft, para que puedas elegir la que más te guste o bueno, si las quieres jugar a todas, pues todas. Lo primero, ¿qué es el Airsoft? Pues no voy a perder mucho tiempo aquí porque seguramente ya sepan lo que es. Pero básicamente es un deporte, un juego, una actividad lúdica, un hobby o un pasatiempos, llámalo como quieras, en el que dos o más equipos tienen que cumplir un objetivo. Para cumplir estos objetivos hacemos uso de réplicas de aire comprimido, que tranquilos, no duele tanto como puede parecer. Estas réplicas son como esta, esta o esta de aquí. Y disparan bolas de 6 milímetros como las que podéis ver aquí. Pues ya sabes lo que es el Airsoft. Si te has estado informando un poco y has estado viendo vídeos, a lo mejor estás un poco confundido, porque habrás visto vídeos en los que hay gente vestida de militar full equip, otros vídeos en los que hay gente con chándal de lavar el coche, o otros vídeos en los que hay gente con unas máscaras que parecen aliens. Así que de manera rápida os voy a explicar las ramas en las que se divide el Airsoft. Por donde hemos pasado todo el mundo, y yo creo que representa el 90% de toda la actividad del Airsoft, son lo que se llaman partidas casuals o domingueras, eso ya llámalo como quieras. Este tipo de partidas normalmente se hacen un domingo por la mañana, tienen un carácter relajado y casual, simplemente vas a pasártelo bien, a olvidarte de los problemas del día a día. A lo largo de una mañana se pueden hacer varias partidas muy simples, como pueda ser eliminar al otro equipo, coger una bandera, colocar una bomba, sin más. No hay normas de vestimenta, en principio puedes ir vestido como quieras, hay gente que va vestida con el full equip militar, gente que va en chándal, en vaqueros, incluso en las partidas de Navidad, pues la gente va vestida de Papa Noel, de renos... En principio, mientras cumplen las normas de seguridad, no hay ninguna restricción en cuanto a la vestimenta. Vale, eso en cuanto a las partidas de domingo. Bien, ahora ya entramos en unas ramas que requieren más especializamiento o entendimiento, como son el Milsim y el Speedsoft. Y es que en estos tipos de juego, no solamente vas a pegarte bolazos. Milsim significa simulación militar, y es un modo de juego más parecido, digamos, a un juego de rol, que lo que pretende sería simular encuentros militares reales. Este modo de juego tiene una extensión que puede ir desde simplemente una mañana hasta una semana entera. Aquí de fondo os dejo unas imágenes de una Milsim que jugué en Albacete, en el campo que se llama Campamento Currae. En este modo de juego los jugadores cogen distintos roles, como puede ser ingeniero, médico, líder de pelotón, operador de radio... Estas partidas siempre tienen un guión y van a existir roles que estén especificados en el guión. En estas partidas no solamente se va a pegarte bolazos contra los otros. Hay partidas en las que puedes pasar la partida de principio hasta fin sin pegar ni un bolazo. Se juega en campos bastante grandes. Pueden llegar a tener extensiones incluso de kilómetros. Hay hasta partidas que se juegan dentro de un pueblo. Este tipo de partidas lo que pretende es recrear las sensaciones que daría ir andando por el monte o tu líder de pelotón, con el médico, con el ingeniero... Ver, por ejemplo, un pelotón enemigo en la distancia y que el encargado de la radio se lo comunique al comandante o al superior. Y entonces se organizan tácticas similares a las que puede utilizar un ejército para o derrotar a ese pelotón enemigo o para cumplir un objetivo. En este tipo de juego, los jugadores suelen ir con el full equipo militar, aunque no hace falta ir con toda la parafernalia. Con que tengas una buena réplica, no vayas de naranja brillante ni en chanda. Simplemente con ir de camuflaje y llevar cualquier chalequito te vale, no te falta gastarse mil euros. En este tipo de partidas se suele acampar. Se suelen hacer incluso guardias por las noches para evitar que vengan los enemigos a atacar mientras está todo el equipo durmiendo. Y no hay pausas ni descansos, ni para comer ni para dormir. Se juega todo de continuo. Eso en cuanto a las mil sims. La otra rama se llama Speedsoft. El Speedsoft es un modo de juego más rápido. Cada partida suele durar unos minutos. Suele jugarse en fines de semana, como los sábados o domingos. Esta partida la juegan equipos de 3. Un 3 contra 3 en un campo muy pequeño con obstáculos. Se juega muy rápido, corriendo mucho y lo que más lo caracteriza es su carácter competitivo. Varios equipos se van enfrentando entre ellos en distintos asaltos y al final se decide un ganador. A ver, esto no quiere decir que no se pueda jugar de manera más casual sin que se tenga que elegir un ganador. O simplemente jugarlo por jugarlo. Los modos de juego son muy simples, como puede ser coger un pañuelo que se encuentra en medio del campo. En estas partidas no hay tanta restricción en la vestimenta como en las mil sims. En principio se puede ir como se quiera, siempre y cuando se cumpla con las normas de seguridad. Pero esta manera de vestir que veis aquí, pues es muy práctica y además mola. Pues la máscara tiene mucha visibilidad, tienes toda la cara cubierta, vas bien protegido contra bolazos y además con este tipo de ropa puedes deslizar por el suelo. Y aparte mola. Bueno, pues básicamente estos son los tipos de juego más famosos, más comunes. Y si te has asustado después de ver todas estas armas, todo este equipamiento, pensando que vas a tener que vender un riñón para poder jugar al airsoft. No te preocupes, porque se puede jugar al airsoft por menos de 100 euros. Esto ya es algo que explicaré en otro vídeo. El airsoft es un deporte que puede platicar todo el mundo. Seas hombre, mujer, tengas 18 años, 60, miras un metro y medio, dos metros, hagas deporte a diario, no hagas nunca deporte. Esto es para todo el mundo, o sea que si te gusta, anímate y próbalo. Así que nada, espero que te haya quedado todo claro. Si es así, no te olvides de suscribirte, dar a like y nos vemos en el siguiente vídeo.